Yo espero que en el nombre del Señor Jesús usted pueda entender este mensaje y comprender la importancia de la ayuno y la oración y también entender sobre la importancia de la confianza en Dios. Una de las historias más conocidas de la Biblia es la caída de Jericó. Usted ya escuchó hablar sobre la caída de Jericó. La caída de Jericó es una historia muy fuerte de la Biblia en donde muestra que el pueblo tenía que atravesar un lugar en donde ellos se toparon con los muros de Jericó, muros muy grandes, muy altos, que en ese entonces ellos no tenían condiciones de derribarlos, no tenían condiciones de pasar por la ciudad sin que hubiera un conflicto en una época en donde si estos pueblos se cruzaban, ellos tenían guerras, luchas, peleas. Y es lo interesante de la historia, lo que me llama mucho la atención y es lo que me gustaría transmitir a ustedes, es que la manera como se dio la caída de Jericó, porque Jericó aquí en ese contexto simboliza un obstáculo, simboliza algo que surge en mi camino, que me estorba, que no me deja avanzar, no me deja progresar, no me deja salir adelante. Y para muchas personas hoy en día una Jericó puede simbolizar muchas cosas como enfermedades, deudas, problemas en el matrimonio, cosas que me hacen detener, cosas que me hacen tener que no saber qué hacer a veces. Y eso le pasó al pueblo y algo que me llama mucho la atención es la manera como se dio la caída de Jericó. Fíjense qué cosa interesante. Para los que no conocen la historia, ellos se acercan ahí y Dios les está guiando, les está dirigiendo. Y todos sabemos que Dios podía con un chasquido, Dios podía como con un parpadeo, como de una manera muy fácil, muy sencilla y rápida, hacer que aquellos muros cayera. Pero no fue así. Y usted va a entender por qué no fue así. No lo fue así porque Dios quería entrenar la confianza de aquellas personas, que es lo que Dios espera de mí, Dios espera de ti, que aprendamos a confiar y a depender de Él. Dios les da una instrucción, y es una instrucción tanto cuanto curiosa, por así decirlo, ¿no? Porque Dios les manda rodear la ciudad. Y Él les manda hacerla así. Ustedes van a hacerlo por seis días y al séptimo día, ustedes harán otras seis vueltas. Y al total fueron trece vueltas. Ustedes llevarán el arca del pacto, los sacerdotes irán por delante con trompetas y ustedes van a gritar. Y es aquí donde me gustaría poner aquí, hacer énfasis, de la manera de la instrucción de Dios. Dios nos da a veces unas instrucciones como las de Jericó, que hoy contamos la historia de la caída. Hoy contamos la historia de la caída. Es muy bonita, pero a veces las personas no entienden el siguiente. Imagínense al momento de recibir una instrucción que parece no tener ningún sentido. No tiene ninguna, ningún sentido, no tiene una lógica, no tiene, o sea, uno no consigue entender de por qué se tiene que hacer así. Pero Dios les da la instrucción y ellos la obedecen. Y es todo lo que Dios espera. Es todo lo que Dios quiere de nosotros incluso. Porque, por ejemplo, la instrucción que Dios les dio parecía no tener ningún efecto, no traer ningún resultado, no se podía quizás comprender de una manera humana. Pero Dios, Él quería mostrar que Él tiene sus tiempos y su manera de orar. Y que no hace falta que nosotros comprendamos. Si nosotros nos encargamos y nos ponemos en obediencia a las instrucciones de Dios que hoy en día se dan por medio de su palabra, Él se encargará de los muros. Él se encargará del cáncer. Él se encargará de la restauración de su matrimonio. Él se encargará de transformar a su hijo. Él se encargará de sacar a usted adelante y traerle prosperidad para que usted salga de la escasez, de la miseria, de la humillación, de la vergüenza que usted ha vivido. Cuando yo sigo la instrucción que Dios me da, aunque parezca una tontería, aunque parezca a veces hasta una locura, y ese es un hecho, porque a veces Dios obra así, parece una locura las cosas que Dios nos pide y nos da como orientación, como instrucción. Pero si yo obedezco, si yo confío, si yo dependo solo de Él, entonces Él se encargará de hacer lo que mis brazos no pueden hacer. Aquele pueblo no podía derribar los muros, pero Dios podía. Entonces Dios les dijo a ellos qué hacer. Imagínense, ellos rodearon la ciudad durante seis días. En el primer día rodearon los muros y ¿qué fue lo que les pasó? Nada. Ellos vieron todo de la misma manera. Aunque los muros seguían iguales, ellos no seguían iguales. Ellos ya estaban diferentes. Y ese es el gran secreto, esta es la gran clave, y es eso lo que usted tiene que entender. Porque a veces, por ejemplo, usted sigue una instrucción que Dios le da, usted sigue una dirección que Dios le da, pero usted no ve ninguna diferencia, a veces no pasa nada, todo sigue igual. Pero usted ya no está igual, porque usted decidió obedecer y seguir la instrucción que venía de Dios. Y esa es la gran clave, esto es lo que hace que las personas entiendan y aprendan a vivir en paz, y seguras y confiadas. Mi situación va a cambiar. Yo sé que esa situación va a cambiar. Y ese muro va a caer. Esa situación va a ser derribada, va a ser vencida. Ahí ellos hicieron lo mismo en la segunda vez, en la tercera vez, y yo quiero hacer aquí énfasis de que podía ya en el primer día, ya en la primera vuelta, el muro ser derribado, ya hubiera caído. Dios es poderoso, Él podía haberlo hecho. Pero no le quiso día con día, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su palabra, y Él se encargaría de que los muros fueran derribados. No necesitaba de arca, no necesitaba de trompeta, no necesitaba de nada. Pero Él quería probar la obediencia, desde hace tiempo Él ha querido hacer así. Entonces a veces Dios le da una instrucción, ejemplo, vamos a orar, vamos a llorar, vamos a perdonar, vamos a dar la otra mejilla, vamos a reunirse, vamos a hacer este propósito, vamos a hacer esta cosa. En actos de fe nos vamos moviendo. Y a veces la situación sigue igual, aparentemente sigue igual, pero si yo he cambiado, las cosas van a cambiar. Y ahí al sexto día ellos dieron las siete vueltas, y ahí ellos sonaron las trompetas. Y ellos entonces, con el arca ahí por delante de ellos, ellos gritaron, y gritar significa aclamar. Ellos siguieron todos los pasos que Dios les había dado. Y cuando yo sigo todas esas instrucciones, ellos cuando gritaron, Dios hizo que sucediera lo que les dijo que iba a suceder. Los muros se vinieron abajo. Los muros fueron derribados. Los muros cayeron. Y es eso lo que va a pasar a todo aquel que obedece las instrucciones de Dios. No aquel que quiera ser a su manera. Entonces, Dios se encargó de los muros. Dios se encarga de los problemas que yo no puedo solucionar. Él toma el frente. Él lo resuelve de manera sobrenatural, pero con obediencia. Y los muros cayeron, las personas conocen la historia. La caída de Jericó. En un día, de una manera, que ellos no se esperaban, no entendían, y que está guardada hasta los días de una historia, y Jericó se vino abajo. Entonces, no hay nada, no hay nada delante de usted. No hay nada delante de usted que con el poder de Dios no se pueda vencer. Que con obediencia no se pueda sobreponerse, no se pueda traspasar, no se pueda sobrepasar, vencer, superar. Pero hay que haber de su parte, obediencia. Seguir y seguir las instrucciones que Dios le da. Por más locas, tontas y sencillas que sean, Dios es sencillo. Solo hay que obedecer. ¿De acuerdo? Me gustaría dejar aquí para ustedes este mensaje. Mostrar la importancia de la perseverancia, de dar las vueltas y no dejar de, no desistir, no dejar de hacer. Porque uno va a ver resultados si lo obedece. ¿Está bien? Bien, y aprovechando que estoy hablando de esto, me gustaría hacerle a usted una invitación para que en este sábado, a las 7.30 de la mañana, o a las 10 de la mañana, o en uno de los cinco horarios que tenemos durante el día, estaremos aquí en Tacubaya, en este acto de fe, en base a esto de Jericó. Estaremos ahí, clamando a Dios, ofreciendo a Dios un ayuno. El ayuno usted lo puede hacer un día antes, después de la última comida, usted le haga una oración a Dios. Y esta oración a Dios, usted va a ponerse sin comer nada. Le va a prometer a Dios, no voy a comer nada. Voy a hacer un ayuno, voy a renunciar a la comida, voy a voltear mi platillo para alimentarme de ti. Y ahí usted viene a esta reunión, toma algo para no estar mareado, ¿no? Pero esté en ayuno y venga con este propósito. Si quiere escribir un papel, ¿cuál es el muro que está delante de usted? Traiga en ayuno y vamos a aclamar a Dios. Y vamos a seguir la orientación, la instrucción que Dios nos da. Y del muro, Él se encarga. Ponga aquí en los comentarios cuáles son los muro que están delante de ustedes. Si usted tiene experiencia, testimonio, ponga aquí también en los comentarios. Y me gustaría estar con usted este sábado en Avenida Revolución, número 253 de la Colón de Tacobaya. ¿De acuerdo? Yo voy ahora para el programa, estamos aquí en la madrugada. Vamos ahora para aquí el programa. Vamos a entrar aquí en vivo. En este momento en que estoy grabando este mensaje para ustedes, nosotros vamos a estar aquí. En el programa que de hecho también sale por las páginas de Casos Imposibles, Ayuno Colectivo MX. Usted puede acompañar por el canal 8.3 de Unifel aquí de la Ciudad de México. Usted puede ver por streaming y también puede ver a través de Facebook. ¿De acuerdo? Y ahí va a ser este aquel propósito, la última puerta. La última puerta significa el siguiente, estamos para los desesperados. Aquelas personas que están ahora en la madrugada desesperadas, pensando en quitarse la vida, que por los problemas necesitan conocer a Dios y encontrar en Él la paz y la solución. Aquí estamos para darles a ellos en vivo una salida, una solución. Y la última puerta es, vamos a adjunar, buscar a Dios a través de adjuno y oración. Y esa situación va a cambiar. ¿Está bien usted que está enfrentando luchas y problemas? Cosas que usted pensó que nunca se pasaría en su vida. Hay un Dios que le puede solucionar todo, pero usted tiene que entregarse a Él de alma, cuerpo y espíritu. ¿De acuerdo? Que Dios me los bendiga mucho a todos ustedes. Y nos encontramos este sábado en Tacubaya. Bendiciones.